Morchella sculenta, también conocida como Maslow colmenilla, es un hongo comestible de la familia Morchella C. Este hongo es apreciado por su sabor y textura, y es utilizado en la gastronomía de diferentes culturas en todo el mundo. Se cree que Morchella sculenta es originario de Europa y Asia, aunque también se encuentra en América del Norte. Tiene una forma característica de colmena, con una cabeza cóncava y una base cilíndrica hueca. Puede crecer hasta una altura de 10 centímetros y un ancho de 8 centímetros, y su color puede variar desde marrón claro hasta marrón oscuro. Existen diferentes tipos de Morchella sculenta, como la variedad deliciosa y la variedad cónica. Se cultiva en diferentes regiones del mundo, como Europa, Asia, América del Norte y Australia, y su ciclo de vida comienza en primavera, cuando las esporas germinan en el suelo y se forman micorrisas con las raíces de ciertos árboles. Toma alrededor de dos a tres semanas para que los hongos maduren y estén listos para ser recolectados. Morchella sculenta es altamente valorada en todo el mundo por su sabor y textura únicos. En la cocina, se utiliza ampliamente en una variedad de platos y es especialmente popular en la cocina francesa y europea en general. La mayoría de los usos culinarios implican cocinarlas, ya sea salteadas, horneadas o fritas. En general, se utilizan como un ingrediente gourmet y se pueden encontrar en restaurantes de alta cocina y tiendas especializadas. En Asia, la morchella sculenta también es muy valorada y se utiliza ampliamente en la cocina china, coreana y japonesa. En estas regiones, se utilizan en una variedad de platos, desde sopas hasta guisos y se sirven como un plato principal o como un complemento de otros ingredientes. En América del Norte, morchella sculenta es muy popular en la cocina tradicional de los nativos americanos y es conocida por sus propiedades nutricionales. También se utiliza ampliamente en la cocina de fusión y en la cocina de alta gama, ya que se considera un ingrediente exclusivo y de alta calidad. Morchella sculenta tiene una serie de propiedades medicinales que la hacen interesante en el campo de la salud. En primer lugar, contiene altos niveles de antioxidantes que ayudan a combatir el daño celular y prevenir enfermedades crónicas como el cáncer. También es rica en proteínas, fibra y carbohidratos complejos, lo que la convierte en un alimento nutritivo y saludable. Morchella sculenta es una fuente importante de minerales como el hierro, el calcio y el fósforo, que son esenciales para la salud ósea y la función celular. También contiene vitaminas B y C, que son necesarias para la función inmunológica y el mantenimiento de la piel y el cabello. Algunos estudios han demostrado que morchella sculenta puede tener propiedades antiinflamatorias y analgésicas, lo que la hace potencialmente útil en el tratamiento de enfermedades como la artritis y el dolor muscular. También se ha demostrado que tiene efectos positivos en la función cognitiva y la memoria. Aunque la morchella sculenta tiene muchas propiedades beneficiosas para la salud, también hay algunas precauciones que se deben tomar antes de consumirla. En primer lugar, es importante asegurarse de que se ha identificado correctamente, ya que hay otras especies de morchella que pueden ser tóxicas. También es importante cocinarla adecuadamente para evitar la exposición a posibles toxinas. Hay varias formas en que se puede incorporar morchella sculenta en la dieta de manera efectiva para aprovechar sus beneficios para la salud. Consumirla fresca. La forma más efectiva de aprovechar las propiedades de la morchella es consumirla fresca. Si se tiene acceso a esta seta fresca, se pueden preparar deliciosos platos y guisos que mantienen sus nutrientes y propiedades intactos. Utilizarla en polvo o extracto. Si no se tiene acceso a la morchella fresca, se puede utilizar su forma en polvo o extracto para preparar diferentes platos. Estos productos pueden encontrarse en tiendas especializadas en alimentos saludables y complementos dietéticos. Incorporarla en sopas o caldos. La morchella sculenta es excelente para añadir a sopas o caldos, ya que su sabor es intenso y agradable. También puede añadirse a otros platos, como risotos, arroces y guisos. Combinarla con otros alimentos saludables. Al combinarla con otros alimentos saludables como verduras, legumbres y cereales, se pueden crear platos nutritivos y llenos de sabor. La morchella es especialmente buena para añadir sabor y textura a las ensaladas. Estimados espectadores. Es importante recordar que, aunque los hongos, especias, frutas y hierbas pueden tener muchos beneficios para la salud, también pueden tener efectos secundarios no deseados o interactuar con ciertos medicamentos. Antes de incorporar cualquier alimento nuevo a tu dieta, es recomendable hablar con un profesional de la salud para asegurarse de que sea seguro para ti. No olvides suscribirse para recibir más contenido relacionado. Hasta la próxima.